Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el cual quiero jugar a Tekken. No soy mucho de jugar a juegos para hacer vídeos y cosas así, pero bueno, esta vez la verdad es que quiero compartirlo con vosotros porque la verdad es que Tekken me encanta. Y bueno, voy a jugar con... estaba jugando con Noctis, pero bueno, voy a jugar con Claudio, ¿vale? Porque no hay muchos jugadores que jueguen con Claudio, así que no sé, creo que es interesante de ver. Espero que me estéis oyendo bien, voy a poner el micro un poco más cerca, ¿vale? Para que lo podáis oír bien, ¿vale? Creo que es interesante que lo veamos. Así que vamos a ajustar un poco la cámara, ¿vale? Mira, ya tenemos a uno ahí, ¿vale? Vale, escojo partidas de jugador porque, bueno, pues las de rango no me gustan mucho, la verdad. Hay muchos cerdos. Ya hay cerdos aquí en las de jugador. Así que imaginaos en las otras que se juega un nivel. Y bueno, quiero jugar a Tekken con vosotros porque, coño, es un juego que me encanta. Es a lo que me llevo dedicando años. Es a lo que juego casi todos los días y quiero compartirlo con vosotros. Es una parte de mí que quiero compartir con vosotros. Y la verdad que me mola mucho esto. No sé si subiré más, pero bueno, este vídeo al menos sí. He cogido a Claudio porque, bueno, empecé con él y la verdad que me encanta. Este ataque hay que spamearlo, vamos, hasta la muerte, ¿eh? O sea, si eres Claudio y no juegas así, no eres Claudio, ¿vale? Venga, primera partida, vamos allá. Contra... Vale. Un Marauder, creo. ¿Vale? Este es el rango máximo que tiene. Es un Marauder. Una cosa que quiero que me enteréis es que en estas partidas, las de jugador, no influye... Y no importa el rango nada. Es gracioso porque acabo de estar jugando con Noctis, ¿vale? No influye el rango nada. Es decir, a lo mejor este chico ahora me coge y me revienta vivo. Aunque sea mentor, ¿vale? Mentor. Aunque sea mentor, mentor. Puede que me reviente. Porque el rango en estas partidas no influye absolutamente nada. Por forma general diríamos que yo tengo más victorias, más rango y tal. Bueno, vale. Así que es probable que gane yo, pero no se sabe. Vamos allá. Voy a empezar atacando, ¿vale? Con un counter hit. Bastante rápido. Que equivaldría a uno que tenía Lars en Tekken Tag 2. Vamos allá. No, ha funcionado. Venga, vamos allá. Haz el Kurae. No sabe, no. No sabe. Probablemente se desconecte. La hotkick de Claudio es brutal, ¿eh? Ahí se lo ha comido, tío. Es que Claudio es muy rápido. No quita mucho. Salvo el puño. Voy a hacer esto. Oh, me he imaginado. No quita mucho, pero es muy rápido. Powercrash y a tomar por culo. Creo que se está desconectando. No sé. Ah, pues no. Vale, vamos a darle la revancha. Vamos a dar siempre dos partidas, ¿vale? Lo que os decía. Claudio es muy, muy rápido. Pero no quita mucho. Por normal general. ¿Qué es lo que pasa? Va quitando poco a poco. Su combo de hotkick normal solo quita 58. 58 es muy simple. Lo normal sería 62, 63, 65. Noctis te puede llegar a quitar con combos 70. Armor King incluso 80. Armor King es puro daño. Aunque le faltan cositas. Pero bueno, Claudio obviamente va sumando 58, 58, 58 y al final... Muy bueno. No te lo sabes quitar o qué, hostias. Eso obviamente no lo hubiese hecho de forma normal, pero sabía que le iba a entrar. O sea, es que lo sabía. ¿De buena? No, no sabe. Qué mal combo, tío. Dos, tres... Spintail y puño de Superman, ¿vale? Bueno. A ver si viene. Oh, tío, me lo ha comido. No. No me gusta este combo. Qué combo de mierda, tío. Combo de mierda. Oh, tío, no. Eso vende. Lo sé porque me lo han castigado 500 veces. Madre mía, tío. Qué mal juega. Venga, otra vez. Venga. 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 Vale. Vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a cambiar porque está siendo un poco aburrido. Miente, vale. Miente, vale. Vale. Claudia, la verdad que me encanta. Es... Es que es aburrido, pero a la vez es divertido. O sea, es un personaje con el que me lo he pasado muy bien. Es quizá con el que he aprendido más de Tekken 7. Y la verdad que tiene cosas que me encantan. La hopkick que se cuela entre muchos ataques. Y yo qué sé. Combos muy buenos como... Por ejemplo, este. Que me encanta hacerlo. Cuando estoy en modo furia me encanta. Vamos allá. 92. Es que es una puta pasada. Quiero hablar también un poco del... Del walker ring, ¿vale? Cuando lo llamamos a pared. Veréis que yo siempre hago... En pared hago esto. Fijaros en que suelta llamas. No sé cómo llamarlo en español. Sparks, ¿vale? Lo llamas así. Ay, tío. No sé cómo se dice ahora mismo en español. Joder. Destellos, ¿no? ¿Vale? Suelta como destellos azules. Ahí. Eso es lo que más va a quitar en pared. Pero, si yo en pared sin la mano cargada hago esto, no quita nada. ¿Vale? Una de las cosas que le pusieron a Claudio en la Season 2, en la nueva temporada, es que puedes hacer ataques como este sin tener la mano cargada. Obviamente, esto no te va a dar combo. O esto no da combo, obviamente. No es lo mismo hacer eso así que hacerlo con la mano y empezar a hacer el combo, ¿vale? ¿Vale? Pero, bueno, hay que tener la mano cargada para la pared. Cosas importantes. Hay gente que hace este combo. Que, obviamente, ya no son 58, sino 60. Obviamente. Incluso lo puedes extender y hacer. Uno, dos. Usas la mano. Ups. Vamos a ver si me sale. Es que no entra. Vamos a ver. No me da tiempo. Vale. Yo no lo uso nunca online porque las pocas veces que lo he intentado se me ha caído. Conexión. A lo mejor el rival no estaba en la posición exacta. Entonces, ¿vale? Vamos a ser prácticos. Lo que queremos es quitar daño. Si, por ejemplo, tenemos un combo que quita 58, pero podemos estirarlo un poco más para quitar 60 y lo fallas mucho, pues, tío, no te la juegues. ¿Vale? Intenta siempre ir a lo seguro. No son cosas que me digas. Es que el combo que se hace quita, no sé, 40. Y el que debería hacer quita 60. Pues, tío, te tienes que aprender o ese combo de 60 u otro que quite más de 40, ¿vale? Pero si estás haciendo uno de 58 por dos de daño, no. Que sí que es verdad que a veces dos puede marcar la diferencia, pero nos interesa quitar cuanto más mejor, ¿vale? Yo a veces me la juego. Eso también te lo digo. Empieza atacando. Ese power que las dejo ahora. ¡Ole! ¡Ole! Muy buena. Hostia, pues eso te tiene que haberme dado, ¿eh? ¡Oh, qué buena! ¡Hacho, qué buena, tío! Muy buena, ¿eh? Vamos a usar el race drive. Muy buena. Muy buena, tío. Cómo se ha cubierto la baja, ¿eh? Muy buena. Muy buena. No entra, tío. Vamos a devolver la presa. Y power crash, ¿vale? Vamos allá. Tío, el power crash de Juaran es la hostia, ¿eh? Es la hostia. Da igual. Da igual. O sea, da igual por dónde lo mires. Pero es que tiene de todo. Venga. Corta distancia es lo mejor. Tío, no lo castigo. Uno, dos, tres. Mira, voy a dejar que se me caiga el combo. Que él piense que se me ha caído. ¡Hostia, qué buena, tío! Como os he dicho, a veces me la juego. Tío, estaba haciendo un power crash. Bueno, es mal. Nunca hago bien el pan y ser de well standing con Claudio. Soy gilipollas, tío. Muy buena. No. No. Power crash. Va a hacerlo. Es que va a hacerlo, tío. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Oh. ¡Uf! Dios. Dios. Es que hay que saber hacerlo muy rápidamente. Y eso llevo entrenándolo desde que salió en el juego. ¡Guas! Chaval. Probablemente aquí me reviente, pero... Pero... ¡Guau! Ha sido muy buena, ¿eh? O sea... Lo siento, pero me tengo que poner una medallita. Aquí. In the heart. Madre mía, tío. O sea, me ha costado, ¿eh? Vamos a darnos otra. Este tío me está gustando. Vamos allá. Castigamos. Vale. Véndete. Ole. ¿No, tío? Muy buena. No me la puedo llevar a pared. Así que hacemos el combo normal. Observa. Ha caído. Tío, ¿por qué no entra? No sé por qué no entra ahí. No sé. Quizás porque es la diagonal del round. Eso es combo. Recuerdo que la aprendí jugando online, tío. Eso fue... Muy buena. Muy buena, tío. Es que, como veis, encima de todo, al hacer el combo ese, yo pierdo la oportunidad de darre con la... O sea, de calcar la mano. Dios, tío. Puto power crash. Es que es la hostia ese power crash, tío. Es la puta hostia. Muy buena. Natural. Tío, no me lo puedo creer. No. No, sí. Sí, sí. Vamos allá. Me voy a jugar, ¿vale? Pum. Vale, power crash. Power crash. Muy buena. ¿Por qué, tío? Oh, tío, no. Muy buena. Muy buena. No sé. No sé por qué no ha entrado ahí eso, tío. Vamos a darle otra. Que el tío juega muy bien. Como veis, el power crash de Huarán es muy bueno. Es quizá el mejor de todo el juego, junto con el de Negan, ¿vale? Negan tiene uno que dice, not cool. Y ahí te entra combo. Da igual lo que le estás haciendo, si te estás haciendo otro power crash, da igual. Porque el suyo es más largo, dura más, tiene más frames. Entonces, al durar más tiempo, prevalece el suyo. Pero, con Huarán pasa lo mismo. Yo le puedo estar metiendo el alante delante 2. Hostia, se ha producido un error. Qué puta mierda. Le puedo estar metiendo el puño de Superman a Huarán. Que da igual. No me carga la estancia. Él se come el daño, eso está claro. Y quizá se come, si no me equivoco, se come más. ¿Vale? Se come más de lo que normalmente vale. Que creo que normalmente son 58. 40. Pero, en fin. O sea, te comes a lo mejor ¿cuánto? ¿60 o 50? Y haces un combo de ¿cuánto? ¿80? O sea, perfecto. Creo que, no sé, no le quitará más de 50, creo. No sé. Y encima no me carga la estancia. O sea que, está muy roto ese ataque. Un ataque que me gusta mucho hacer con Claudio. Es el siguiente. ¿Eso equivale? Si os dais cuenta. ¿Eso? ¿Esto? ¿Chicos? Espérate. Joder. Yo puedo. Esto. Equivale. Equivale a eso. O sea, está rotísimo. Ese ataque me encanta. Creo que es uno de los mejores ataques que tiene Claudio. La putada es que vende mucho. Pero, como Wave Punish. Wave Punish quiere decir que castigas a alguien que está haciendo un golpe al aire. Como Wave Punish es muy bueno. ¿Vale? Si no puedes, le haces el puño de Superman y no tienes ningún problema. Pero ese ataque es muy bueno. Encima te carga la estancia. Bueno, puño también. Pero de quitar 58, quitas 40. No está mal. Pero bueno, en 18 sí se nota la diferencia. No es lo mismo que quitar 2 de daño más. Son 18 puntos más de daño. Vamos allá. Kazuya me encanta. Kazuya es un gran personaje. Y creo que... Este combate va a mola. Encima el tío tiene un rango bastante guay. Aunque bueno, tampoco me importa mucho. Pero bueno. Y no le castigo porque soy gilipollas. Muy buena. Muy buena. Joder, tío. Qué bien se mueve el cabrón, eh. Eso es combo. Muy bien. Voy a jugármela, eh. Vale, le hago eso. Eso no es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero eso lo hago porque sé que está muerto. Joder. Observa. Muy buena. Oh, tío. Juega bien, juega bien. Doble eléctrico. Me ha parado, tío. El drive que iba a hacerle. Qué asco. Muy buena. Iba a hacerle yo el mismo ataque casualmente, eh. Pero el de Kazuya siempre es más rápido. Dios. En counter hit. Se lo comió. Venga, vamos allá. Y no le castigo porque soy el mejor. Dios. Eso vende. Lo hemos agachado. Le hago eso, ¿vale? Guay, ¿no? Venga, vamos allá con la revancha. Esta es quizá la última que voy a echar, ¿vale? Es para que veáis. Bueno, que... Es mi juego favorito. ¿Se notan los 8 años que he perdido de mi vida jugando a este juego? Bien. Vamos allá. Este tío, la verdad que no lo conozco. Me suena, pero a la vez no. Me quiere suenar. Pero bueno. La que se dio juega muy bien, eh. Juega muy bien. Tiene vestido como un chulo putas. Pero bueno. Kazuy al Proxeneta. Que no... He fallado. Lo bueno de eso es que no vende. Uno, dos y tres. Pum, pum. Pare. Oh. Oh, qué buena. Muy buena. Muy buena. Me va a ganar. No. No, tío. Vaya remontada que llega. Vaya remontada. Muy buena. Tío, muérete ya, viejo. Pesado. No sé qué hacerle ahí. Quiero picarlo. Quiero picarlo para que me coja mucho. Así que a tomar por culo. Muy buena. Muy buena. Joder, tío. Creo que me va a ganar. Eso vende. Uf. Bueno, es más. Vamos allá. Oh. Natural. Bueno. Natural que no he aprovechado. No sé por qué. Venga, vamos allá. Oh. Vale. Muy buena, tío. Muy buena. Va a empezar atacando, eh. Venga, vamos allá. Puedo ganar. Puedo ganar. Puedo ganar. Puedo ganar. Ole. Me encanta este combo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y seis. Gané. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Y como os he dicho, quería compartir todo esto con vosotros. Porque es que me encanta, me encanta Tekken. Y bueno, claro que fue el personaje con el que empecé a jugar. Aunque no lo usamos últimamente. Pero bueno. Espero que os haya gustado. No es lo típico que suelo hacer por aquí. Pero bueno. Mucha gente juega a juegos. Y digo, joder. No sé. No me veréis jugando todos los juegos del mundo ahora. Pero bueno. Que me encanta compartir esto con vosotros. Vijo. Es que es mi pasión. Y es a lo que me dedico a partir de todos los días. Espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo. Y hasta otra.